Hola, está raro todo esto, o sea, desde el hecho de que la cámara está horizontal, está raro para mí, pero necesito que por favor veas esto, ¿ok? Sí o no, está impresionante esto, se mira nomás, es gigante, es perfecto, ve ese ojo nada más, no, o sea, tenía que traerte que lo vieras porque yo lo vi y me impresioné demasiado. No sé, o sea, la neta está loquísimo, ¿por qué no me traje el peluchito aquí para evitar el ruido del aire? ¿Te quería traer? Ok, este video va a estar muy personal, va a estar como por todos lados, pero tengo que hacerlo, o sea, como que tengo que desahogarme con ustedes, tomen asiento o prepárense una comida porque espero que esté largo, no sé cuánto va a durar esto. Pero me encantaría que hagamos algo, o sea, si yo me voy a abrir con ustedes, me encantaría por favor recibir como que sea una comunicación, yo hablo y ustedes hablan. Entonces en los comentarios, por favor, siéntase libres en contarme de ustedes porque este video en sí lo he querido hacer para simplemente contarles qué ha estado pasando en mi vida y que ustedes me cuenten. Me encantaría saber algo, primero que todo, ¿qué edad tienes? O sea, ¿cuántos años tienes? Y si te acuerdas, ¿hace cuánto viste un video mío? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que viste un video mío? Porque nos podemos sorprender y de repente desde que a la bestia pasaron ocho años. Quiero que hablemos de muchas cosas, pero por favor no te toma ni diez segundos contarme cuántos años tienes y hace cuánto fue la primera vez que viste un video mío. Muchas cosas han pasado en mi vida. Siento que desde la pandemia que empezó como que toda esta onda de hacer videos cortos, pues es lo más fuerte, o sea, lo más cañón que hay hoy en día en redes sociales. Y obviamente el tiempo que tarda en hacer un video corto, para mí que me dedico a esto, es mucho menor a un video largo. Y además hay muchas más maneras de llegarle a más gente con videos cortos. Pero aquí está mi dilema, que ustedes saben que yo empecé haciendo estos videos horizontales y hablando y hablando y hablando. La conexión que hay entre ustedes y yo en un video largo es mucho mayor que en un video corto. Porque en un video corto ni siquiera puedo hacer esto, o sea, es como las tomas tienen que durar dos segundos, tienes que estar hablando de algo súper impactante cada dos segundos porque estás compitiendo contra los demás. Y mi visión de YouTube o de estos videos largos, aunque obviamente mucho menos gente los ve y los consume, la gente, o sea, estamos cocinando mientras vemos un video largo, lo ponemos de fondo mientras hacemos otra cosa. O sea, como que es distinto, es como que lo queremos de ruido y probablemente te está pasando esto ahorita, así, mientras ves este video. Llevo rato queriendo hacer videos largos, pero más sobre esto, tengo demasiado trabajo y me choca porque me he convertido en esta persona. Ya de 32 años en la que dice que tiene demasiado trabajo y demasiadas cosas que hacer, pero es verdad. Y por eso necesitaba ahorita desahogarme que estoy en Dallas. Ahorita les voy a contar un poquito más de por qué estoy aquí en Dallas. Pero quería tomarme este momento en desahogarnos. Porque siento que también nuestras vidas ya han cambiado. También me gustaría saber, ¿están casados? ¿No están casados? ¿Terminaron una relación de muchos años? ¿O llevan muchos años en una relación? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Cuántas veces han cambiado de trabajo? ¿Te estás encontrando a ti mismo? Siento que estamos en esa edad en la que han pasado también muchas cosas. Algo bien impactante, bueno, para mí no sé, pero ya tengo una editora de videos. También tengo un amigo que trabaja conmigo en la creación de videos. Y ha sido algo muy cañón porque ustedes saben que para mí lo que más me fascina es editar videos. Pero fue demasiado. O sea, un poco de contexto. El año pasado hice 103 campañas de publicidad en mis redes sociales. 103. Y de los cuales hice como 210 contenidos con alguna marca. ¡103 campañas! O sea, hay 365 días en el año y yo hice 210 videos. Ya sea stories, ya sea un video de YouTube, ya sea un reel, ya sea una publicación en Instagram, ya sea en Facebook, en TikTok. Fue algo muy cañón. Yo hacía mi contenido yo solo. Hay gente que tiene como un equipo de 10 personas para sus redes sociales. Y no, yo no. Les quería contar eso que ya tengo un editor. Este video obviamente lo estoy editando yo. Oigan, a la bestia, ya van 5 minutos. ¿Me tengo que salir al parque o algo así? Vamos al parque o algo así a platicar. ¡Epa! ¿Qué tal? No porque es un video sencillo significa que no va a haber buenas transiciones. No es un video de Beto Pasillas sin buenas transiciones. Oye, no manches. Yo quería hacer este video como súper íntimo y platicar contigo. Y venir al parque. Y me tocó, no sé, algo acá. Una manifestación mexa o algo así acá en Dallas. No entiendo muy bien qué onda. Digo, ¿bien por ellos? Pero pues va a estar raro esto, ¿no? No sé, me voy a sentar un poco acá. Pero bueno, sí. El año pasado tuve demasiado trabajo. Algunos de ustedes que me siguen en otras redes sociales a lo mejor se dieron cuenta de esto. Y estoy súper agradecido de esto. Porque, como ustedes saben, me casé el año pasado. Y tenía que trabajar para poder pagar la boda y todos los gastos que conlleva eso. Y extrañamente, cada año que pasa tengo más trabajo. Alguien pensaría que el trabajo disminuye. Pero no, en serio, cada año me ha ido mejor. Hay muchos factores para esto. Principalmente, en mi opinión, es porque mi trabajo es profesional. Pero sí me hizo costurarme muchas cosas. Yo tenía muy claro el para qué estaba trabajando tanto. Que era, pues, para los sueños que tenía. Que era casarme. Pero también no dejaba de recordar por qué había empezado yo. Y por qué fue que elegí yo este trabajo. Que fue simplemente expresarme. Ustedes saben, les he dicho muchas veces que mi pasión es... Tengo una idea aquí, en mi cabeza. Y poder llevarla a cabo. Y luego verla. Que en este caso son videos para mí. Esa es mi pasión. Eso es lo que me fascina. A lo largo de este camino he encontrado también que puedo monetizar esto. Y compartirlo con más personas. Y eso, pues, ha sido un sueño cumplido para mí. Pero también el ser muy perfeccionista con este trabajo me ha hecho también dejar de publicar menos en esta plataforma, por ejemplo. Y hasta también, pues, dejar de publicar cosas que, por ejemplo, digo, ay, quiero hacer este video para poder que sepan más sobre mí. Pero cada toma tiene que ser perfecta. Y quiero que sea en el atardecer y bla, bla, bla. Y termino no haciendo nada. Que creo que a lo mejor muchos se pueden identificar. Desde este año me propuse hacer las cosas que a mí me hacen sentirme pleno. Porque el trabajo me va a sentir muy feliz. Las recompensas que tomo por el trabajo me va a sentir muy feliz. Pero hay ciertas cosas por las cuales hacemos lo que hacemos que nos hace sentir plenos. Y este año dije, me voy a poner las pilas en hacer eso. Me voy a poner el audio de la cámara. Para que escuchen, está cañón. Yo ya no me puedo concentrar aquí. Y me tengo que ir. Si ya me voy, ustedes vienen conmigo. Y bueno, el punto es de que, pues, yo hice una lista de cosas que quería hacer. Pues, sentíme pleno. Y empecé a hablar con marcas con las cuales quería trabajar. Y afortunadamente, todas me han dicho que sí. Todos mis deseos se te están haciendo realidad. Y este mes ha sido una locura. Empecé el año yendo a Ciudad de México para ver los Oscars con Cinépolis. Ustedes saben que los Oscars para mí son como súper especiales por las oportunidades que tuve en ese momento. En el que fui a la alfombra por dos años. Luego tuve la increíble oportunidad de trabajar con Adidas. Es una marca que yo amo y que tenía esa cosquita de poder colaborar juntos y poder trabajar juntos. Después de lo de Oscars, regresé a Monterrey. Y luego dos días después, regresé a la Ciudad de México para el lanzamiento del Jersey de la Selección. Regresé a Monterrey. A los dos días me fui con Netflix a Los Ángeles a hablar de esta serie que se llama El problema de los tres cuerpos. Que está increíble. Por favor, véanla. Si les gusta la ciencia ficción, les va a encantar. El quinto capítulo es como te explota la cabeza. Y hay pocas series que logran eso. Ese es otro tema. A mí me encanta hablar de eso. Pero no he logrado encontrar un contenido en el que pueda hablar de series o de películas. Es bien raro. Las entrevistas me fascinan. Es una pasión que descubrí por sorpresa. O sea, no es algo que yo pensaba que me iba a encantar conducir. Y me fascina. La experiencia me fascina. Siento que soy como otra persona cuando entrevisto. Y me encantaría tener más oportunidades. Y creo que si hiciera contenido de ese tipo hablando de series o de películas o de ese mundo, tendría más oportunidades. Entonces, si se te ocurre algún contenido en el que yo pueda compartir. Porque, a ver, no soy el cinefilo más grande del mundo. Pero creo que sí sé cosas que podrá compartir. Luego regresé de Los Ángeles. Y literalmente como tres días después me vine a Dallas. También con Adidas. A ver los partidos de la selección mexicana. De la Nations League. Ganaron la semifinal contra Panamá. Y hoy la final contra Estados Unidos. Oigan, me estoy cansando demasiado. No sé si alcanzan a ver. Pero tengo un tripié gigante aquí. A la bestia. Es que esto ya no lo hacía desde hace mucho tiempo. ¿Qué onda? Oigan, hablando de los Oscars. ¿Cuál fue tu película favorita? A mí me fascinó la de Poor Things. Me puse muy contento del hecho de que Emma Stone haya ganado. Se lo merecía demasiado. Pero hay muchas películas que no llegué a ver. Como Holdovers. Creo que la de Zone of Interest. Tampoco la vi. Entonces, dime por favor cuál fue tu favorita. Bueno, el punto es que últimamente están pasando demasiadas cosas. Y quiero darte un poco de contexto de qué está pasando en mi vida. Algo que también necesito contarte es que estoy obsesionado con una banda que se llama Bleachers. No sé si la conozcas. Mucha gente la conoce. Creo que llegué tarde, pero no tan tarde. Y te digo algo bien cañón. O sea, yo muchas veces en los videos. Y más me pasaba con esto de YouTube. Yo primero escuchaba una canción. Y esa canción me daba un sentimiento. Y decía, wow, quiero hacer un video de YouTube que tenga este sentimiento como nostálgico. O súper feliz. O como descubriendo cosas. Y Bleachers me está dando muchas ganas de hacer videos. Porque tienen mucho sentimiento de la música que ellos hacen. Entonces, Bleachers es mi recomendación de este video. Escúchalo. Yo creo que te va a gustar. Y si no, bueno, mínimo conoce algo que a mí me gusta mucho. Otra cosa muy importante es que pueden creer que BagreTV acaba de cumplir 10 años. Desde que se publicó el primer video. 10 años. Yo me di cuenta de esto por Atenas. Que lleva viendo BagreTV desde que nació. Y me dijo esto. Y fue como que, qué locura. Y les digo algo que también me ha pasado con esto del contenido. Es que me da mucho cringe. Muchas cosas. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica es hermoso. Bueno, sí. Me da mucho cringe. Como que muchas cosas. Y creo que a lo mejor es porque llevo muchos años haciendo esto. Como que siento que a nadie le va a importar. Como tipo este video es de que, ¿a quién le importa? ¿Quién va a gastar su tiempo viendo esto? O en stories de Instagram. Es como, ¿quién va a querer gastar 15 segundos de su tiempo viendo qué comí? O sea, es como que muchas cosas ya las proceso. Y antes no me pasaba. O sea, cuando empecé ya sí era como, quiero compartir todo. Y ahorita ya es como, a nadie le importa qué cringe compartirlo y qué cringe hacerlo. Y bueno, hemos llegado al momento en el que me encantaría saber tu opinión. Porque hay varios temas en los que estoy vibrando. De los cuales me gustaría hacer videos para ustedes y para mí aquí en YouTube. Uno es, estoy pensando. Como tengo demasiado trabajo y les digo algo. Está como comprobado científicamente según yo. La cantidad de decisiones que podemos tomar al día es como limitada. La cantidad de ideas creativas que tenemos al día también es limitada. Entonces, como tengo mucho trabajo, estoy pensando en contratar a alguien para que grabe mis días con días. O sea, yo esté trabajando, haciendo mis videos, bla, 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 para las otras plataformas. Y que alguien me esté grabando y así te estoy mostrando cómo es que hago mis videos. Que la verdad están muy bien producidos. Y la verdad es que no parece, pero grabo como dos videos al día para las demás plataformas. Entonces, creo que sería interesante compartir eso. Es una idea en la que estoy vibrando. Otra idea. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de que así en el parque de cosas existenciales. Porque les digo algo, ya tengo 32 años, ya no pienso igual a como pensaba cuando tenía 25, 27, 27, etc. Y hay muchas cosas que me cuestiono mucho. Y creo que con la madurez que tengo hoy en día y la experiencia, tengo algo que contar. Veo muy difícil que estén producidos. Entonces, les latería que platique de estos temas existenciales por los cuales estoy pasando y probablemente también tú. Aunque sea de que una toma y se acabó y no haya producción, ¿verías algo así? No. Otra cosa es que estoy teniendo demasiados viajes. O sea, ahorita marzo está cañón. Abril sí viene muy cañón. Y mayo también, que cumplo 33 años, va a estar muy cañón. Entonces, podría ser como un recap muy casual de los viajes que haga. ¿Les interesaría eso? Sea con carito o sea sin carito. También tengo un tema de los videos con carito. Mi vida con carito es como mi vida privada que más atesoro, se dice. ¿Qué más tengo que cuidar? Porque es la más importante para mí. Entonces, a veces sí me gusta compartir videos, pero muy poco que tenga que ver con carito y conmigo. Porque luego es pues ya abrirle a más personas nuestra vida privada. ¿Les interesaría también algo así? Carito es como la mejor grabando y le encanta y sé que ustedes también la aman. Entonces, por ahí ando vibrando. Vámonos al hotel mejor, ahora sí ya, para despedirnos bien. Qué emoción, de verdad, que grabé este video y... Nada, a lo mejor lo ven cinco personas, pero ojalá ustedes cinco me comenten algo porque amo leer sus comentarios. Entonces, tener muchos comentarios es lo mejor que me puede pasar porque me encanta leerlos. Y tener pocos comentarios es lo peor que me puede pasar porque... Porque quiero saber su opinión, es muy valiosa para mí su opinión, en serio. Estuve subiendo unos reels muy buenos. O sea, de mi experiencia en Los Ángeles con Netflix, subí un reel que me encantaría que puedas ver. Si me puedes apoyar dándole like, te lo agradecería demasiado. Subí también un reel de Adidas en el primer partido. Si le puedes dar like, te amaría, en serio. Y pues nada, muchas gracias, por favor. Coméntame lo que te pedí que me comentaras porque quiero leerte. Voy a grabar, estoy prendidísimo, voy a grabar ahorita en el Partido de México. Ojalá gane, venga. Y pues nada, gracias por estar aquí. Me hace muy feliz hacer videos y todo lo que ha estado pasando. Y eres parte importante de todo este proceso. Entonces me encantaría leerte y que sigamos por aquí. Un fuerte abrazo, que estés todo muy bien. Ya sabes que cualquier cosa me puedes mandar un DM en Instagram y ahí platicamos. Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Adiós, bye.